Ahora, yo soy el hombre increíble, yo me le sapo a cualquiera, oficial, amigos, Saoco dónde está, Saoco está en el residencial Canales, aquí en San Juan, Puerto Rico, y veo este mural, y vamos a conversar con su director, hermanito, venga, para qué hermano, qué más hermano, cómo te llamas, Luis, Luis, te dicen Lucho, no te dicen Lucho, en Medellín a Luis, les decimos Lucho, así, como Lucho Herrera, hey Luis, cómo es Puerto Rico, aparte de su calentura tropical, sí, que tremendo calor, somos bien afectivos, compartimos mucho con los turistas, nos gusta enseñar nuestras bellezas culturales, libertad, nuestro país es hermoso, hermoso y encantador, ¿qué es administración de vivienda pública? Administración de vivienda pública es un concepto de los federales, ¿verdad?, en Estados Unidos, donde ayudará a las personas a tener propiedad de esta licorera, para que puedan salir hacia adelante, puedan tener personas bajas de curso, igual personas que trabajan. Qué bien, y cuánto hace que estás tú aquí en el residencial, ¿cuántos residenciales tiene Puerto Rico?, a ver, expliquémosles a todos los colombianos, a todos los alceros, cuando uno escucha, vamos en la canción, que es un residencial, ¿qué es un residencial? Un conjunto de viviendas unidas en muchos edificios, pueden haber 20, 40, 60 edificios, como un helado, donde hay muchas familias, hay muchos apartamentos, pero pagan una renta, hay unas que sí pagan renta, hay unas que no por su ingreso, es decir, los residenciales son como apartamentos sociales, sí, temporeros, temporeros, Ay, qué bien, y estamos aquí en el residencial Canales, hay otra residencial, sí, en Canales son dos, está dividido por los dos, los dos, en esos canales uno, en esos canales dos, aquí hay un total de 1.150 unidades y 65 edificios, y el residencial Torres también hace parte, no, Torres está, ya en cinco, pero está apartadísimo, está por Carolina, no, sí, pero digo yo que son, así como los residenciales, Oye, oye, yo veo este mural de Marvin Sangliado, espectacular, y veo unos murales, miren, el camarógrafo, nos va a hacer un toquecito de vuelta, miren, este coliseo espectacular, y nosotros podemos tener, el talento, el talento, el talento, el talento, el talento nos va a luchar de, de las artistas. Sí, sí. Este trabajo fue de un presidente, ¿verdad? Un ex presidente que se dedica a hacer arte alrededor del mundo y se dedicó a hacer arte de nuestro Martín Santiago que, ¿verdad? Nacido y criado en Núñez Ocalá, ¿verdad? Eh, muy rico. No me gusta, pues. Vendiendo vasos de colores. Claro que es que el hijo mío se llama Martín Santiago. Es la hermandad salsera. Tenemos emisora, tenemos allá sala de ensayos. Bueno, hermandad salsera. Sí, sí. Lo coloque en homenaje a Martín Santiago. Guau, guau, qué bueno. El sonero del pueblo. Sí, sí, sí. Vengan a Puerto Rico. Claro. Vengan a Puerto Rico, vengan a Puerto Rico. Claro, los invito. Están todos, obviamente, invitados para que disfruten de nuestra hermosa isla y pasen por nuestros residenciales públicos donde hay gente buena. Buenísima gente que hay en Puerto Rico. Buenísima. Que le da buena atención, buenas, buenas comidas, comidas típicas con el mofongo, este, las congandú, el perlín, todo eso sabroso que... Ayer comí pescado y qué? Chilo. Chilo, chilo. Ah, no chilo, sino chillo. Chilo, sí. Sí, chillo. Muy bacano. Sí, no, este, tenemos buena arte culinaria, eh, gran sabor, como en Colombia, la bandeja paisa. Uh, ¿usted estuvo en Medellín? Sí, estuve en Medellín dos veces. ¿Cómo le pareció a Medellín? Muy, muy, muy bonito, muy bonito. Me sorprendí con el tráfico de motoras. Uy, uy, ¿verdad? Motoras. Ah, las motos. Sí, las motos. Oye, en Medellín hay motos, aquí le dicen la motora. Sí. Y aquí le dicen la calor, allá le decimos el calor. Pero motos... En todos lados. O todos los lados. En todos lados. Increíble, aquí no hay mucha moto. No, es que aquí el que no tenga carro está montado en una película. Sí o no. Oye, aquí se grabó el video de Víctor Manuel. Correcto, sí, con una residencia de Canales. Sí, con cantante Amigo Osuna, sí, el rapero Osuna. Eh, aquí se han hecho varios videos, eh, también, eh, juegos de baloncesto. Uh-huh. Comprar comunidades. Si ve la cancha como están. Gracias a ellos. ¡Qué! Que ellos han aportado a la comunidad para que estuviera así la cancha muy bonita. Y, nada, poniendo a Puerto Rico en ganarse y compartiendo en sana, en sana amistad, este, lejos de las drogas, que es lo más importante. Y, 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 diciendo a la juventud que aprovechen de las cosas bonitas que nos da. Gracias hermano. A la orden. Que viva Puerto Rico. Y que viva Colombia. Amén. Habistad. 25